Cobradores y pasajeros debatiendo, porque aquí siempre hay una vaina. Son noticias y hoy las escucharemos hasta la sociedad. El bochinche de hoy, en el Mañana. A raíz peligra el concierto del Alfa, en Puerto Rico. ¿Pero por qué ahora? ¿Ahora estás a la... A raíz... y estás soldado, ¿eh? Sí. Estás soldado. A raíz el Choli. A raíz del concierto de Bad Bunny. Y los dos llenos del concierto de Bad Bunny, en Puerto Rico se ha desatado un... Una ola. Una ola. Un rebrote. Digo, se le está pegando a Bad Bunny. En dos días. Se contagiaron. Oh, wow. El COVID más rápido. Le pega a Bad Bunny. Entonces, según fuentes... Ah, y el concierto de Joe Willis Randy también peligra. Oh, wow. Para ponerlo para enero. Ya lo azararon. Todos los grandes conciertos que estaban en Puerto Rico están peligrando ahora mismo. En el día de ayer había una reunión técnica. Tengo que esperar las informaciones, supuestamente, de que van a mover los conciertos para enero. Para tener un cierre parcial en actividades multitudinarias en Puerto Rico. Bueno, al torneo de béisbol lo suspendieron. La suerte es que para enero faltan dos semanas. Comenzaron ya, ¿verdad? Sí, lo suspendieron. Lo suspendieron. Y, o sea, si ya... Es por ahí que va la cosa. Bueno, en esa misma línea de las suspensiones, suspendieron el mismo mundo también. Que era en Puerto Rico. Supendieron el mismo mundo, que era en Puerto Rico. Entonces, eh... ¿Cuánto jodos? Tengo entendido que hay ciento y pico de personas contagiadas. Según ellos. ¿Cuánto fue el concierto de Bad Bunny? Vamos a sacar el cálculo. No, no sé. Yo ni sé cuándo fue. El concierto de Bad Bunny fue la semana pasada. ¿Verdad? El fin de semana. Bueno, fue a los dos días que salieron 177. Por eso. Me parece súper irresponsable. Yo te voy a decir una cosa. Del gobierno, porque si no vamos a la métrica, a lo que dura el virus en presentarse, en presentar síntomas y todo lo demás, el gobierno está hablando mentira. Sí, el gobierno está hablando mentira. Pero deja terminar la opinión. Sí, sí, pero lo que pasa es que tú te vas a... Pero es para indicarle de que el Ministerio de Salud de allá de Puerto Rico ya había dado alarma hace dos semanas de la ola que estaba subiendo. Coincidió con el concierto de Bad Bunny. Pero entonces debieron cancelarlo. Exacto, eso sí debieron cancelarlo. Lo propio y lo responsable de parte de un gobierno es cancelarlo. Si ellos saben que, sobre todo, aglomerar miles de personas en un sitio va a empeorar esa ola que ya viene, cancel el concierto. Ahora, achacárselo al concierto... Exacto. Pero el impacto que tiene en Puerto Rico, en el fanático, en la gente que gastó su dinero para su producción, es que eso nomás va en detrimento de Puerto Rico lo que ellos acaban de hacer. Y también con el tema de la pelota, eso sí tengo entendido que se había cancelado, porque cuándote que nosotros tenemos la serie aquí. Ellos se están asegurando de que nadie se contagie para que sí pueda participar en la serie. Ok. Bueno, Paita. Miren, este, gracias a Dios, aunque sin dar los detalles y las explicaciones, fueron liberados todos los misioneros que estaban separados. Sí. Qué buena noticia. Sin hacer fuerza. Qué bueno. A todos, gracias a Dios. No, ¿cómo fue? No, 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 lo liberaron. Una pregunta. Sin hacer fuerza que vimos nosotros. Está bien, pero no se publicó la fuerza. Nada más le preguntaron. No se sabe cómo lo preguntaron. Bueno, lo liberamos. ¿Ustedes qué van a hacer? Nada más le dijeron. No, no. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Se quieren quedar en la parada? Desde que hicieron la escala los helicópteros puerto plata. Le dijeron que ustedes qué van a hacer mejor. Esa necesidad que les he mentido. Eso está como la mujer que dice, siempre buenísimo. Él llega temprano toda la noche porque ella le dice, ¿qué tú vas a hacer? Tú vas a llegar o resuelvo. Sí, ya. Yo parezco que viene un rubio. Sí o sí. Sí, sí, sí. Ustedes no son de aquí. Sin explicaciones. Ya liberaron a todos. Están todos libres. Nada más uno dijo, hello. Hello. Y ya nos han dicho cómo fue. ¿Quién negoció? Están libres. Están libres. Están libres ya. ¿Qué más quieres? Le deseo, vete, vete. Pero ya no. Para hacer para su casa, por favor. Están seguidos que devolvió dos. Están 19. Calla. Y le dieron 21. ¿Cómo es? No me acuerdo. Dicen que eran 19 misioneros y le devolvieron 22. Sí, sí. Le dijeron, no, no, no. No, no, no. Sí, sí, yo lo escucho. Y lo perdona, y lo perdona, ve. ¿Qué es la misión de los misioneros? Sí, sí, sí. Que se vayan. Hay alguien en casa. Un haitiano con una pelucata, el misionero. Sí. Con los americanos no juegan. No juegan con los americanos. ¡Candulea! Bueno, pues, lamentablemente, continúan las informaciones a raíz del lamentable, terrible accidente aéreo. Y en esta ocasión, Nati Natasha ha revelado que está súper triste. De hecho, no ha parado de llorar porque también, aparte de que le duele lo que pasó, obviamente, y todos los fallecidos, ellos supuestamente viajaban en el avión al día siguiente. Ah, para Miami. Exactamente, ellos iban a Miami, toda la familia, o sea, ella con Rafi y también incluso los hijos de Rafi, más la niña que ellos tienen en común, o sea, que lamentable, de verdad. Ahora, me imagino lo impactante que debe ser, lógicamente, esa situación, también ligado a Nati, está que todavía continúa el juicio de Rafi Pina. Y bueno, salieron las imágenes, mira ahí cómo ella va a apoyarlo, como debe ser, a su esposo. La pequeña que él, oye. Claro, un ántimo. Rafi es gigante. Rafi es más grande que yo. Yo me imagino que era de mi tamaño. No, señor. No. Ni acotado. Ahora bien, ahora bien, tuvo visión la pequeña. Sí. Sí. Se metió con un gordito, fue. Y lo puso flaco. Como debe ser. Mira, un tipazo. Sí, ya lo sabes. Que, por cierto, que salga todo bien, que salga todo bien en este... Pero tú eres mal pensado, porque yo te hablo del físico, se metió con un gordito y el tipo estaba hermoso. Que salga todo bien en este proceso donde estas acusaciones, un abrazo para Rafi desde aquí, para su familia, para su tía, para tu su corillo. La dieta, la falta de azúcar. También tú estás a día, también. Te falta de azúcar. Sí, yo estoy a día. Que no está bebiendo. En el caso de ella es falta de azúcar. En el caso de nosotras. En este... FM. Un dato también importante. ¿Por qué quieren? Importante. Pacheco. ¿Quién? Se aburrió ayer. No, Pacheco no. Alfredo Pacheco. Don Alfredo. El honorable Alfredo Pacheco. Ahora sí. Porque ese sí sirve. Ese sí sirve. No como otro que no sirve en Paraná. No, Dios mío. No lo se lañe. Habla de José Láñez. No lo se lañe. A ese sí yo lo señalo. Ese sí es bueno, Alfredo Pacheco. No lo se lañe. No lo se lañe. Ha demostrado. Sí, Víctor. Son buenos. Sí, pero... Yo tengo otro renglón, renglón humano, personal y amigo. Pero Alfredo Pacheco se jartó ayer y dijo, quédense con el código viejo. Oh. Se jartó esta discusión porque discutían y discutían. Y no hemos terminado de aprobar el nuevo código penal. Porque lo discutimos, lo discutimos. No, no estoy de acuerdo. Sí, no estoy de acuerdo. Pero vamos a tener que salir a camino. Se sometieron unas 24 modificaciones el día de ayer. 24, 27 modificaciones. A los 24. ¿En serio? Yo estaba ahí, déjeme pecarle qué fue lo que pasó. Entonces, lo que pasó ayer, que se votó que no por el código. Y yo estoy dentro de lo que votó que no. Porque dentro de todas esas modificaciones, entendemos que hubo artículos que deben estar en el código. Eso fue todo. Había una ala de los diputados que decían, vamos a aprobarlo. Que después que te ha aprobado, en el camino se arregla la carga. Pero en este país en el camino no se arregla la carga. Entonces, sorprendentemente, se dividió el Congreso ayer. Wow. Ni todo el PRM se pudo unificar, que eso es muy raro. Lo que pasa es que con estos temas no hay presidente que se pueda meter. Danilo no puede bajar línea. Wow. Abinader no puede bajar línea. O sea, hasta el reformista se dividieron. Que son cuatro. Sí, dos votaron que sí, dos votaron que no. Entonces, luego de dos días amplios de debate, estamos hablando que allá habló todo el que quería hablar. La gente iba pasando, le dije, usted quiere hablar, venga. Sí, venga, venga, venga. Se debatió, se sobredebatió, yo creo, el código. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Pachico, dentro de su impotencia, porque dijo ayer, qué triste que la ultraderecha y la ultraizquierda se juntaron hoy. Quédense ustedes con el código. Eso es de impotencia. No lo tomen literal, porque han querido atacarlo por ahí. Eso fue la impotencia, porque el código tiene 20 años trabajándose. Y es frustrante para él, que ha trabajado muchísimo. ¿20 años? Tú que estabas allá, es verdad que algunos vos decían, volvamos para Rizal, volvamos para Rizal. No. Pero es que se somete al pleno. 15 días para Rizal. Esa es la democracia. Sí, pero lo discutieron por allá, pero a Rizal le pagamos todo. Esa es la democracia. En Puerto Plata, en Puerto Plata. Y la señora, lo único que sé que es una diputada, ay, aquí yo no he visto la playa ni un día. Usted no fuiste a bañarte, mi amor. En tu casa no hay agua. Fue que bañarte. En tu casa no hay agua. Pues no hay agua en tu casa. Ya era una piscina salida. Vamos a regalar una piscina. ¿Qué no? Que yo llevo traje baño nuevo y no se lo la pongo. Ay, yo la he visto en la playa aquí. Ella había hecho dieta para ese día. Ellos fueron a trabajar. No, eso mentira. Que ella tenía un mente. No, eso mentira. Miren, de verdad, señores, y esto yo lo he hablado con Pacheco, hay que buscar, cambiarle la imagen a los diputados. Señores, los diputados trabajan. Sí, sí, sí. Mucha gente valiosa y trabajadora y tienen una imagen, o sea, tenemos, de que uno es vago. Exacto, exacto. Eso se va a morrar. Mira, muchachos, en la deportiva, pero comenzando en el plan internacional. La Pisfarra fue. Esa vaina. La Pisfarra fue. ¿A qué enta te va a gustar? Adivina cómo va la Viorti. No es deporte. Adivina cómo va la Viorti. No, 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 el de nosotros. Lleva, lleva el 75.9. Pero va un análisis objetivo. Espérate. Pero cállate, no me interrumpa. Se la tengo en ritmo de igualdad. Lleva el 75.9%, David Ortiz hasta el momento. Es con el 75 que se entra. Pero hay un punto que ha desatado la polémica. Adivinen. Barry Bond lleva un 79. Y Clement también está ahí. Pero no tiene que entrar uno nomás. Sí, pero que hay un punto con Barry Bond que fue señalado con esteroide. Entonces, como Barry Bond tiene 79 y Sammy Sosa tienen un 17. Ay, Dios mío. Va a meter a Barry. Exacto. Entonces, hay un problema con Sammy. Es el último año de Sammy. Exacto. Y el último año de Barry también. Exacto. Pero entonces, van a meter a Barry y van a sacar a Sosa. Una pregunta. Es el último año de Barry Bond también. Creo que le queda uno más. Pero déjenlo para el año que viene. No, Barry entra este año. Pero también. Pero también. No nos vayamos más lejos. Pero, Ramírez, 37% y Barry Bond 79. Manny Ramírez. Manny Ramírez que debe estar ahí adentro. El mejor guateador de todos los países. O sea, si hasta ahora, si hasta este año en ninguna votación nadie ha salido favorito de lo que ha dado positivo. ¿Cómo es posible que Barry Bond tenga 79? Bueno, los gringos. Sí, eso está raro. Eso está muy raro. En solidaridad. Los gringos son solidarios. Cuidamos, Enriquito. Date por tu boca. En solidaridad. No, no, no. A mí no me tiene que dar nada por ninguna boca. Usted defiende a su Enriquito, yo no tengo que defenderlo. Enriquito es más coherente. Yo defiendo a Manny Ramírez que debió estar ahí y que Enriquito debió votar. No, no, no. Ellos están votando por barrigón, por barrigón. Espérate, espérate, espérate. Nosotros votamos por nosotros. La cabeza de Enriquito no alquila, no debió. No, y además es coherente. Dicen, yo no voto por nadie, no dominicano, no. Por nadie que dé positivo en heteroides. Y ha sido coherente. Ustedes le están lambiendo a Enriquito. Yo como si una gente enferma con mi... Propongo que todos los peloteros que están en Grandes Ligas se retiren de Grandes Ligas hasta que se aprueben. Mañana convocamos un retiro nacional. Un tema que se ha hecho bastante... Hay en la boletria en San Cristóbal ahora mismo, José, en un trayado. Exacto. Y la boletria. ¿Qué es ese retiro? No aceptamos firmas. Un tema que ha sido una tendencia en los últimos días ha sido el tema de las pensiones a los artistas que le ha sido otorgada por el gobierno. De hecho, el tema se trajo aquí al programa en diversas oportunidades. Y hay opiniones encontradas. Yo me tomé la tarea de hacer una especie de sondeo en el día de ayer con varias figuras del medio buscando a ver cuál es ciertamente la opinión. Y la mayoría coincidieron entre ellos Vladimir Dotel, Rafa Rosario, Eddie Herrera, Bolívar Valera, Mozart La Para, ¿quién más? El doctor Nastra, María Chibuda, Aquiles Correa, Albert Mena, Hochi Santos, en que todos están de acuerdo con las pensiones a los artistas, siempre y cuando se haga un análisis y que las personas que sean privilegiadas con esta pensión sí la necesitan o que estén imposibilitadas para trabajar o que tengan algún tipo de condición de salud. Señores, la clase artística dominicana no es rica. La mayoría de los artistas dominicanos de la vieja data, de la vieja escuela, están pasando necesidades. Un Cuco Valoy, la misma Viquiana no acumuló fortuna. En su momento, muchos de los artistas que han partido de esta tierra han sido en las peores circunstancias. Algunos, ni siquiera con qué pagar una clínica. Ni siquiera con qué pagar una clínica. A mí particularmente me ha parecido, y lo dije aquí en el Bochinche, en las dos oportunidades que hablamos sobre el tema, una muy buena iniciativa del presidente de la República y creo que es bastante oportuno para que la clase artística se una, dé a conocer su realidad, se organice como clase y que abogen porque esto se regule de la manera correcta y que la gente lo entienda y que no le caigan encima, no solamente al gobierno, sino también a los artistas. Y esa parte que tú dices de organización es tan importante porque eso permitiría que los artistas tributen de sus beneficios ahora y luego entonces tengan su pensión. Y sus equipos de trabajo. Hay que al presidente hacerle la exhortación de que lo extienda, de que abra esto de las pensiones, lo lleve a las artes plásticas, lo lleve al teatro. Milagros puede encabezar ese movimiento, bailarines clásicos, esa cultura también, porque esa gente también pasa mucho. Eso sí pasa al trabajo. No, también, también. No, también pasa al trabajo. Entonces vamos a extenderlo porque la idea está muy buena. En otros países los artistas se respetan. Eso es así. Y son protegidos. Y es importante también destacar, señores, no critiquemos todo con tanto odio, busquémosle el fondo a las cosas si las cosas positivas opinemos con objetividad. ¿Por qué? Porque es una preocupación genuina del presidente de la República por la clase artística nacional. Entonces no debe ser tomada. Como que ahora le van a dar mi cuarto, señores, búsquenle lo positivo a eso. ¿Quién es el que dice que le van a dar mi cuarto? No pago impuestos nunca. Sí, no tributa. Yo conozco, perdón, yo conozco a José Roldán. Yo conozco a José, a José, no, perdón, a Dulú. A Dulú, es verdad. De los Guerrero del Fuego. Yo conozco a Xiomara, a las hermanas Gallardo. Ellos sí son artistas orgánicos. Ellos son, ellos son también. Ellos son, bueno, está bien, pero es la parte mía. Ellos merecen. No, pero yo no contradice la diferencia. A Dulú decir, ellos sí son. Para mí, para mí. También son. Ellos son. Al Ezeitellería, junto con un grupo que trabajan con niños. Y poesía. Que trabajan con niños en los barrios. También. En los batalles. Y hacen trabajo cultural. Ellos merecen una pensión. También. No, 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 por los míos. Bien. Pero yo abogué por los tuyos. Cuando no. Por los míos. Cuando no puedo trabajar. Ellos merecen. O que por medio de tus chavos a los tuyos. Cuando tocan las pensiones. Ellos merecen pensiones dignas. Pero una cosa, Camilo tiene pensión. ¿Quién es Camilo? Camilo, el muchacho. No, pero Camilo se ha ayudado mucho. Espérate, Camilo se ha ayudado mucho. Se ayuda, se ayuda. Pero por ejemplo. Y Camilo no quiere. Sí, pero él no quiere organizarse. Ah, que él no quiere son otras personas. No le han ayudado. Exacto. Le han ayudado a organizarse. Le han dado los pasos para su fundación. Y se le ha dicho que se organice. Y él no hay forma con él. Dale. La faranulea. Bueno, hasta el palito masticable va a estar ella. Hasta el palito masticable estará la chiquibombón. Muy bien estará la chiquibombón. Se va a someter a una cirugía. Ya. Se va a someter a una cirugía. Ya no hay un guiérame como soy, ¿no? No, no. Ya, ya. No, y es fácil. No, ahora ella se va a amar más. Me quiero así. Ahora le va a saber más a fruta. Ahora sí. Ella lo dijo. Ya tú sabes esta mujer con esta altitud que esta mujer tiene. Ya lo sabes. Y esta curva que viene ahí. Yo la respeto, pero yo soy team natural. ¿Qué se va a hacer ella? Team natural. Ella se va a hacer un bypass. No, pero eso no es natural. Ella no se va a operar. Ella se va a hacer un bypass. ¿Cómo es? Se va a hacer un bypass. Obviamente, el sobrepeso no es salud, señores. O sea, por más que usted diga que se ama, no es salud. No es ni siquiera un asunto de vanidad. Ella estaba diciendo algunas cosas que... De hecho, aquí tenemos el video donde ella hace los stories explicando que lo primero que está haciendo es yendo al psicólogo. Porque recordemos que eso no es a lo loco. Eso no es que tú te operes y ya. Eso viene un cambio muy grande. No sé tú. Porque el que tiene su mentalidad de gente, ¿sabes? No lo quise decir así, pero sí. Sí, sí, es verdad. Es así. Entonces, un problema. Ella misma lo dice. Vamos a ver. Estoy ahora mismo esperando una cita que tengo con mi psicóloga. Sí, porque ustedes saben que el proceso es rico, sabroso y delicioso. Pero tenemos que cuidarnos en salud y curarnos en salud. Y para eso siempre debemos de llevar un procedimiento psicológico para que todo esté bien en el coco. Para que estén bien en el coco. Porque los cambios son cambios drásticos y el coco tiene que estar conectado. El coco tiene que estar conectado de todo. Me estoy tomando mi proteína. Rica. Y se quedan de que yo no voy. Es que él va y se tranca. Háblate, háblate. Dale, dale, dale. En el caso de Joe Evera, me dieron el dato de que lo que pasa con Joe Evera es que él tiene un... Bypass. Un bypass. Entonces, eso le dio como una alarma. Tiene que ser, porque yo no había visto una reacción así. Y esa fue la razón. No fue que le dio. Que en realidad no fue que le dio un break. Ok, ok, ok. Dí tu noticia, mi amor. Vamos a verlo en pantalla. Señores, ustedes saben que va a reservas. El banco de todos los dominicanos. Aparte de que activó la pelota. Y es el patrocinador oficial de la pelota invernal por ocho años. ¿Cómo? Ayer tuvo un encuentro con fanáticos. Con Fernando Tatis Jr. Señores, eso fue algo muy, muy bonito. Como pueden ver, ahí hay unos niños. Los otros niños no salen en la foto. Porque habían otros que incluso eran más pequeños. Niños que aman a Fernando Tatis. Que cuando lo vieron, de verdad, las madres tuvieron que agarrarlos. Es que él es de niños. No, y él tiene, la verdad que Fernando Tatis tiene un aura muy bonita. No es un tipo como invasivo. Él estaba sentado, muy tranquilo. Se tiró fotos con todo el mundo. Incluso hubo personas que lo grababan y le decían, mandame un saludo. Que sí o qué. Laura Bonelli estuvo ahí. Todo el tiempo, todo el tiempo, mi amiga. Todo el tiempo, está ahí. Laura Bonelli, hace un trabajo extraordinario. Ya lo dijiste. Excelente. Entonces, nada, señores, fue un encuentro muy bonito. Donde alrededor de 35, 40 fanáticos pudieron compartir con Fernando Tatis. Recibir una pelota firmada, firmada por él. Laura Bonelli estaba ahí liderando y manejando todas las fotos. Muy bien. Como debe de ser, también ahí por ahí estaba la chica que es animadora de las estrellas, también chulísima. Muchas gracias. Carolina. ¡La pizarra! ¡Para la pizarra! Señores, déjenme. Sí, mi amor, pero termina. Muchas gracias a la reserva por hacer este tipo de activaciones para sus fanáticos y para las personas que tanto esperamos la pelota invernal. En ese mismo plano con Fernando Tatis. Ya, vamos a seguir deporte. ¡La pizarra! Yo tengo dos cosas importantes. Antes de la pizarra, muy importante lo que dijo Tatis ayer. ¡Totiraste! Tatis estaba aquí ya, oye. ¡Ay, sí! No, pero espérate. Ah, ve. Me alegro. Y ahora te destruye. ¡Vállate la boca! Señores, déjenme. Todo el mundo se hizo eco de que Fernando Tatis se había accidentado. Incluso nosotros aquí, porque salió en todos los medios. Él dijo, pero es que la prensa aquí yo no la entiendo. Tú el que publicó eso tiene mi número. Nadie lo llamó. ¡Yo no me accidenté! Y es lo que él dice también. ¿Cómo publican eso sabiendo el riesgo que eso me puede traer a mí? Claro. Aunque todo el mundo sabe que tiene... Es irresponsable que usted también lo dijo. No, pero eso es lo que... Pero ¿por qué salió en todos los medios? ¡Pues desagradamente! ¡Qué barbaridad! Salió en todos los medios. Así que Tati, muy bien por ti, por defender tu posición. Espérate, espérate. Y muchos cronistas... Cuidado, gente indigna. Espérate, espérate. Muchos cronistas también que tienen su número que lo llamen. No, y una cosa muy importante que dijo Tatis ayer, que creo que a todos los fanáticos tanto de las águilas, de los gigantes del Liza y puso a tragar en seco, fue que en una pregunta donde Laura Bonelli le dice, ¿no te da cosita no poder ponerte el uniforme de las estrellas y jugar? Y él dijo, uno nunca sabe, viene en sorpresa. Ahí está. Dos cosas, no sé con cuál de las dos empezar. Te voy a dejar la otra a ti. Sí, déjamelo a mí. Sí, miren, yo no pretendía hablar de este tema, porque para mí mi familia es sagrada. Yo no iba a hablar de esto. Pero desafortunadamente, en esta semana me han enviado varias veces un corte que a mí me parece bastante desafortunado de una persona que trabaja farándula en el medio. Y yo me voy a tomar este tiempo para hacerle una recomendación a Gary Acosta. Mira, Gary, yo tengo casi 20 años en la televisión dominicana y en la televisión en la radio, en el arte y en el espectáculo. Y yo nunca en mi vida he salido ni a enfrentar, ni a responder, ni a reclamar, ni a preguntar absolutamente nada concerniente a mí ni a mi carrera, porque yo respeto el trabajo de todo el mundo. Pero sobre todo yo respeto la integridad, la dignidad y la familia de los demás. Yo te voy a agradecer que cualquier cosa que tú vayas a decir dentro del marco de lo que tú entiendes que es tu trabajo, te limites a mi trabajo, al trabajo que yo realizo o al que realiza mi hermana Maciel y que dejes de lado mi familia. Mi familia es sagrada y por lo único que yo pierdo todo, sea mucho, sea poco, es por esa gente, como yo siempre digo. Yo soy loca con esa gente. Y Maciel es mi hermanita. No es mi hermana, no. Es mi hermanita chiquita de padre y madre con la que yo dormía al lado de mi cama y me pasaba un mismo biberón de boca a boca. La que nos poníamos la misma ropa interior. Mi hermanita por la que me hay que sacarme la sangre. Entonces yo te recomiendo que te limites a hacer tu trabajo y a dejar mi familia de lado. Y por último, a que revises tu escala de valores, que hay una línea bastante fina entre una persona que está dando una información y una que no sabe si está lacerando los sentimientos, las emociones o cualquier tipo de problema que exista familiar. Entonces eso es una falta de respeto tuya. Revisa tu escala de valores y deja mi familia fuera de tu boca para que te siga yendo bien. Miren, el domingo. Coño, una atrás de otra. Dale, dale, no te apure, dale. Vamos para la pausa. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video.